Estamos aquí para reclamar al Reino Unido la libertad a nuestra adicción de Juliana Sánchez. La carta está dirigida a Cristi Gélez, embajadora del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¡Pah! ¡Chique! ¡Vámonos dos! Bueno, que me está haciendo... ¿Sí? ¡Vámonos dos! Bien. A ver, ¿quién puede sacarme una palabra? Venimos a pedir, coincidiendo con millones de voces en todo el mundo, la no extradición y la libertad del periodista Juliana Sánchez, acusado y perseguido por publicar información verdadera de evidente interés público, incluyendo documentos que revelan crímenes cometidos por los sectados y actos de corrupción, sin juicio, sin coderda. Juliana Sánchez lleva cuatro años de reclusión en la cárcel de alta seguridad de Belmars y podría hacer su vida entera si lo extraditan a los Estados Unidos. El Reino Unido tiene la posibilidad soberana de sentar precedente internacional en la defensa de la libertad de prensa como un derecho humano fundamental. Con esperanza que así sea, estamos aquí presentes y sumamos nuestra voz a las miles de voces en todo el mundo por la libertad de Juliana Sánchez y no su extradición. Esto es todo. Estoy ofendida. El premio Nobel de la Paz viene acá y la Embajada de Inglaterra no puede poner una persona para recibir el mensaje que él tiene y sabían que veníamos. Tuvieron tiempo de poner 50 policías y las vallas, pero no tuvieron tiempo de recibir el mensaje del premio Nobel de la Paz. Es un desaire, es una ofensa y es una gran irresponsabilidad de la Embajada. Nada más. Gracias a todos. Hicimos una entrega simbólica. Así que... Son los preparativos para ese día D, que va a ser el día imprevisto en que van a quizás extraditar a Julian, definitivamente, y que tiene el miedo que tiene su entorno, es que en ese día ya haya un avión dispuesto para llevarlo inmediatamente a Estados Unidos, sacarlo de la cárcel en ese mismo momento. Donde hay que estar como alerta para los movimientos, las manifestaciones en los lugares públicos de las ciudades más importantes de todos los países. Esperamos que el Reino Unido realmente, digamos, respete los derechos humanos del que también siempre habla. Es decir, que digamos que haga cargo de eso que es su discurso y que también lo aplique en la realidad. Gracias.